Compatriotas, se aproxima la celebración de la 35ª edición del Gran Festival Nacional del Maíz. La Corporación Municipal de Daní, que me va a presidir, tiene el honor de invitarte a que vengas y compartas con nosotros esta fiesta nacional, que es parte de nuestra cultura y nuestra tradición. Nuestros campesinos, que son el brazo fuerte en la producción agrícola, y son los encargados de sacar ese brazo maravilloso y nutritivo por parte de nuestra dieta diaria, te invitan también a que vengas a compartir. Así también te invito a que te dejes un recorrido por el centro histórico, que disfrutes su colorido, del calor de su gente, y que disfrutes también su vida natural que está muy próxima a la ciudad. Nuestra juventud participa con alegría en el desarrollo de este evento, dado que son parte fundamental del desarrollo de nuestro municipio. ¡Vive Daní! Ven y comparte con nosotros. A tan solo 92 kilómetros de la capital, Tegucigalpa, y 21 kilómetros hacia la frontera, Las Manos, se encuentra ubicada la ciudad de Daní, responsable de la mayor parte de la producción nacional de maíz. Por estar rodeada de cerros cargados de verde pinar, se le ha denominado la ciudad de las colinas. Fundada en el año 1843, Daní es conocida también como la capital de la cultura a nivel nacional e internacional, por ser la cuna de músicos de la categoría de Manuela Dalí de Gamero, de escritores como Doña Lucila Gamero de Medina, que con sus grandes obras trascendió la geografía patria. Daní es la perla de oriente del país, como la llaman algunos poetas hondureños, haciendo un recorrido por su arquitectónico y pintoresco centro histórico, como una fachada colonial que da la belleza a nuestra ciudad, llena de leyendas y pasiones que nos envuelven con su tradición. Daní tiene una extensión geográfica de 3.776 kilómetros cuadrados, y es el segundo municipio más grande de Honduras. Su clima es templado y húmedo, siendo esta una ciudad fresca más en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. La iglesia Inmaculada Concepción se empezó a construir en 1810 y se finalizó en 1817 bajo la dirección de Miguel Ignacio de Córdoba. Su fachada, de estilo barroco neoclásico, luce exquisita. Sus retablos y altares bellamente diseñados, sus esculturas tan preciosas que parece tomar vida. Quienes diseñaron y construyeron el templo nos dejaron un tesoro de incalculable valor, bendecida por la advocación de la Santísima Virgen Inmaculada Concepción. La obra colonial Los Arcos, construida en 1770, consta con una dimensión de 6 metros de altura y 15 metros de longitud. La misma fachada, desde su construcción, transportaba la fresca y cristalina agua que descendía desde el macizo montañoso Apahuis, llevándola hasta lo que es la ciudad de Daní. También fue parte fundamental para la construcción de la parroquia y comunicándose también con los lavanderos públicos, los cuales fueron construidos en 1890 por los propios pobladores de la ciudad, siendo alcalde Don Máximo Zamora. Motivado por su gran sensibilidad social, decide dotar a la comunidad con esta obra que ayudaría especialmente a aquellas mujeres de escasos recursos económicos para que realizaran sus tareas de lavado de ropa. Los lavanderos públicos siguen igual, pasando de generación en generación aquellos juegos entre agua, espuma y las manos encallecidas. El Cabildo Municipal, inaugurado en 1857, después se transformó a lo que ahora es el Museo Municipal, en 1977. En un principio se le conocía como la Casa Consistorial o Casa del Ayuntamiento, posteriormente Cabildo Municipal. En el museo se exhiben parte de lo que fue el patrimonio cultural que nos dejaron nuestros antepasados, dándonos un pedazo de la historia y evolución de nuestra bella ciudad de Danlí. Danlí cuenta con una exuberante naturaleza. También es parte importante del recorrido que no te debes perder. Uno de ellos es el pulmón de Danlí, su macizo montañoso Apahuis-Apapuerta, área protegida y con gran importancia por la producción de agua, oxígeno, flora y fauna, donde puedes observar las especies de animales e innumerables tipos de insectos que en ella habitan, haciendo un recorrido por sus verdes senderos de selva virgen, sus nacientes aguas, espectacular para los que gustan del turismo de aventura, por lo que es la aventura, naturaleza, historia y esos bellos paisajes. Su pirámide natural de piedra, el Cerro San Cristóbal, elevado a 1,544 metros sobre el nivel del mar, según leyendas danlidenses, se dice que en este fantástico cerro existe un arbusto que al que nuestros antepasados le atribuían poderes mágicos, porque curaba todo tipo de mal y era conocida como la planta del bien. Se dice que quienes tratan de encontrarla para hacer el mal jamás pueden llegar a la cima. Luce tan imponente que reta a los alpinistas a la conquista de su cumbre. La laguna de San Julián, en la década de los años 30, en un lugar denominado como el Potrero del Monte, al noreste de Daní, la compañía minera Agua Fría S.A. construyó un dique para formar una laguna que serviría para suplir de agua una poderosa planta generadora de electricidad, para suplir de energía agua fría el mineral. Daní es reconocida también a nivel mundial por la producción de los mejores tabacos del mundo, la cual es la fuente principal de ingresos económicos en la zona. Sus verdes plantaciones de tabaco en las fértiles tierras del Valle de Jamastrán son un espectacular lugar que usted se fascinará de tan afanosas manos de los nativos que por generaciones la han trabajado. También Daní es famosa por haber ganado un récord Guinness por el puro más grande del mundo que fue hecho a mano con unos 454 kilos de hojas de tabaco, con unos 6 metros de largo y medio metro de ancho, en el cual trabajaron 22 personas, entre hombres y mujeres, desempeñando ardua labor por 20 días en la elaboración de dicho puro. Daní ha logrado una gran aceptación internacional gracias a la celebración del Festival del Maíz en el mes de agosto, que año tras año le da vida a la ciudad con sus diferentes actividades, por su gastronomía que se basa en los derivados del maíz, llenando de alegría a todos los visitantes locales, nacionales y extranjeros que disfrutan del festival, que incluye venta de artesanía, desfile de carrozas, concursos de artes, rodeos, competencias deportivas y carnavales, su cabalgata, el calor de su gente, amabilidad, gentileza y carisma que convierten al lugar en una gigantesca fiesta típica. Daní también tiene dos ferias, el 20 de enero se celebra la Feria de San Sebastián y el 8 de diciembre a la Virgen de Inmaculada Concepción, siendo esta una de las más atractivas para los pobladores y extraños, por los divertidos bailes de los famosos viejos del 8, quienes son personas disfrazadas con atuendos extravagantes, pero muy divertido. Esta se celebra en lo que es el Parque Centenario, o Parque Central de la ciudad como se le conoce por sus habitantes. Daní también cuenta con una oferta turística que ha crecido considerablemente en los últimos años, principalmente la industria hotelera, los bares, discotecas, restaurantes, parques de entretenimiento, como ser los balnearios, además del surgimiento de fincas que conservan la naturaleza, tradición y costumbre que nuestros pueblos han practicado a lo largo de nuestra historia, convirtiéndose en la nueva alternativa de hacer turismo, rompiendo los esquemas de lo que es el turismo tradicional. Para poder disfrutar al máximo de la ciudad de Danlí, compuesta por sus diferentes atractivos, puedes obtener suficiente información sobre qué puedes hacer a la hora de tu llegada, en diferentes instituciones, como ser la Alcaldía Municipal, Oficina de Festinama y Multiservicios Turísticos Tijultabat, con las diferentes propuestas en tours, de aventura, religión, agroturismo, ecoturismo e historia, así podrás disfrutar más de tu estadía, y darte cuenta de la riqueza en historia que esta ciudad posee. ¡Viva el Dapí! ¡Ven y compran con nosotros!